Son las siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y continuando con más información, el gobernador del Departamento de Arauca, Willington Rodríguez, entregó un pequeño balance sobre sus siete meses como gobernador encargado del Departamento de Arauca, habló de varios proyectos, habló que a final de año también hay algunas inversiones que se van a hacer antes que finalice este periodo que estará hasta el treinta y uno de diciembre del presente año. Willington Rodríguez, gobernador encargado del Departamento de Arauca. ...es en los que nos hemos propuesto trasladar la administración a cada uno de los territorios en el Departamento de Arauca. Con las comunidades concertamos muchas de las soluciones que podíamos llegarles con el gobierno departamental y las inversiones hoy, después de siete meses, ya están llegando a cada uno de los territorios. Es bueno ver cómo estas inversiones están generando un dinamismo en la economía. En el caso del municipio de Arauca vemos cómo las obras de urbanismo de Laureles ya están iniciando, cómo la obra de Caracol Matapalito está reiniciando, cómo la obra de Caño Jesús ya estamos próximos a terminar. Vamos a hacerles una adicional que permita tener no solamente la obra construida, sino una iluminación bastante completa. Ya estamos en proceso de licitación de un escenario deportivo muy bonito para el colegio agropecuario. Ya estamos en proceso de entrega de mobiliario escolar al 100% de las instituciones educativas rurales en todo el Departamento de Arauca. Garantizamos el 100% de cobertura rural del programa del transporte escolar. Estamos avanzando y creciendo en la cobertura del programa de alimentación escolar gracias a los recursos que nos ha puesto la UAP a través del Ministerio de Educación Nacional, pero también hemos generado inversiones en cada uno de los municipios. En Saravena se encuentran ejecutando obras por más de 48 mil millones de pesos con recursos del Departamento de Arauca. Próximo en el municipio de Arauquita, en el centro poblado de Panamá, vamos a estar socializando un proyecto importantísimo que le va a dar acueducto y alcantarillado a más de 1.200 familias en este centro poblado. En Tame también hay obras importantes que del gobierno departamental están iniciando su ejecución. En el municipio de Puerto Rondón dinamizamos la economía con un proyecto de más de 11.200 millones de pesos que le va a mejorar la cara al municipio, pero no solamente eso, sino que está generando un dinamismo en la economía en este hermoso municipio, cuyas inversiones por parte del gobierno departamental superan los 20 mil millones de pesos. De esta manera y con los resultados que día a día, con el compromiso del equipo de gobierno de Construyendo Futuro, seguiremos trabajando en este momento garantizando la ejecución de los recursos que ya hemos aprobado por parte del gobierno departamental, pero seguimos articulando en la búsqueda de soluciones a cada uno de los habitantes del departamento de Arauca, una articulación con los municipios que al final el único propósito es satisfacer necesidades de cada uno de los habitantes y transformar nuestro territorio con verdaderas soluciones por parte del gobierno departamental que al final nos permitan cumplir la premisa de construir un mejor futuro para nuestro departamento. Bueno, hace poco tiempo ya para terminar este periodo, ¿hay otras inversiones que van a ser de finales? Así es, en este momento nos encontramos en la etapa de aprobación de varios proyectos, unos de fortalecimiento de asociaciones productivas en el departamento de Arauca por cerca de 2 mil millones de pesos, un proyecto de emprendimiento para comunidades LGBTIs en el departamento de Arauca por más de 2 mil 700 millones de pesos. También vamos avanzando en el proceso de masificación del gas, ya se encuentra terminado en el municipio de Cravo Norte, en el municipio de Rondón, en Arauca. El compromiso es que al mes de diciembre podamos terminar estas inversiones importantes. Vienen inversiones importantes que en este momento estamos pidiendo autorización a la asamblea departamental para unos traslados y unas adiciones presupuestales que nos permitan generar inversiones para el mantenimiento en la vía Tame San Salvador, para la demolición de una obra inconclusa de la Casa de la Cultura que se construyó y que de acuerdo a los estudios técnicos de patología, esta obra se debe demoler, vamos a invertir en unos recursos para la recuperación de la ludoteca que se encuentra en el centro poblado. Willington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca, entregando un pequeño balance sobre sus siete meses como gobernador de esta región del país, donde también habló que al final de este año va a haber otras inversiones que están en procesos contractuales y que aspira a terminar el periodo el 31 de diciembre del presente año.